¡Adiós, compañeros! Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho, me parece el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo O que marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pese de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosquero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en voz De tu felicidad Y saludcita, saludcita De puro grupo, patrones, muchachos Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar No podías quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor limosquero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en voz De tu felicidad Estamos otra vez En el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar Oh viejo corazón Te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte En costas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar Hoy te voy a cambiar Y voy a mandarte a hacer Un corazón de oro Para que aguante Todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Te di besos y calor Te di besos y calor En cambio me engañaste Y me causaste dolor Me saliste la peor Me saliste la peor Tenemos mala suerte En costas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar Hoy te voy a cambiar Hoy te voy a cambiar Y voy a mandarme a hacer Un corazón de oro Para que aguante Todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Y voy a mandarme a hacer Un corazón de oro Para que aguante Todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer